El presidente Interfonso les damos una cordial bienvenida a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa con motivo de la exposición Conversaciones, colección fotográfica del Bank of America Agradecemos la presencia de la doctora Marcela Lieber, vicepresidenta de responsabilidad social del Bank of America del maestro Alec Bernes, director de arte, programa y patrimonio y colección del Bank of America de la doctora Elena Navarro, directora artística del Festival Internacional de Fotografía y Foto México del maestro Elie Cabra, coordinador de exposiciones en representación de la profesora Berta C. Nipe coordinadora ejecutiva del Mundial Antiguo Colegio de San Iperfonso Asimismo agradecemos la presencia de la arquitecta Alejandra Autrilla directora del patrimonio artístico de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México A continuación, el maestro Elie Cabra, en representación de la profesora Berta C. Nipe coordinadora de mandato antiguo colegio de San Iperfonso, nos dará unas palabras Buenas tardes Buenas tardes a todos Bienvenidos a San Iperfonso Anoten la profesora Berta C. Nipe coordinadora ejecutiva del antiguo colegio de San Iperfonso Queremos dar la bienvenida a todos los presentes aquí Que nos acompañen con el motivo de la presentación de la exposición Conversaciones Por eso, en el punto trágico de la encontronación Antes de nada, quisiera saludar primero a nuestros invitados A nuestros queridos amigos Marcela Lehner y Alan Bredes Con quienes hemos trabajado de la mano para el logo de la muestra A Elena Navarro, promotora cultural y directora artística de Fotosímex También una gran colaboradora de la que en colegio de San Iperfonso A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Y el Gobierno de la Ciudad de México Instituciones mandantes del antiguo colegio de San Iperfonso Les doy la más cordial bienvenida Es un orgullo abrir las puertas de este recinto Para presentar la importante colección fotográfica de Bank of America Institución con la cual hemos trabajado en estrecha colaboración Para poder presentar en nuestro país una selecta colección De imágenes que nos llevará al recorrido por el desarrollo De la fotografía experimental desde mediados del siglo XIX hasta los días La festividad es doble Pues justamente la exhibición de esta destacable colección Se realiza en el marco del Festival Internacional de Fotografía Polo México al que nos unimos con entusiasmo para celebrar la imagen fija La serie de imágenes tomadas por algunos de los fotógrafos más reconocidos del mundo Que podemos apreciar en la exposición a conversaciones Nos debería un amplio valor del quehacer fotográfico a través de 108 fotografías Que brindarán al público visitantes diversos enfoques de la riqueza y la evolución de la práctica fotográfica La nuestra conversación es que inauguraremos el miércoles 28 a las 20.30 horas Y que estará abierta al público hasta el 28 de febrero de 2016 Incluye documentales, fotografía documental, paisajes, escenas urbanas y lugares Retratos y abstracciones que establecen diálogos entre los creadores Para visitar nuevas conversaciones involucradas en el concepto de imagen Los temas presentes, la mirada del autor y la del visitante Agradezco muy especialmente el esfuerzo y las que yo he de México Faberica Patrocinador único de la exposición para hacer posible que su colección fotográfica Se presente en México, el único país de América Latina en recibir la muestra Luego de su exitosa presentación en Boston, Milán y Juguín Muchas gracias a FECO Faberica por hacer posible estos diálogos entre la imagen, sus autores y el público visitante Gracias